9 de la mañana, 18 minutos, saludo a Roberto Barrios, él es director de finanzas del Congreso del Estado, viene a platicar porque, bueno, creo que es importante tener respuesta a preguntas que nosotros hemos hecho aquí sobre esta ampliación presupuestal tan comentada, la de los 30 millones de pesos al legislativo que se solicitó para este ejercicio 2013, le acompañan trabajadores también del área de finanzas del Congreso del Estado, a quienes les doy la bienvenida, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Emanuel. Por favor, un poquito más cerca del micrófono para que te escuchemos bien, pues yo creo que empecemos por el principio, ¿por qué se determina pedir una ampliación presupuestal? Sí, Emanuel, mira, buenos días, gracias por la oportunidad que nos das para poder comentar sobre el tema que acabas de decir, ¿no? Si nos vamos al tema directamente, cuando nosotros llegamos al Congreso del Estado, revisamos el presupuesto, nos damos cuenta de entrada de que el presupuesto que se había ejercido en el 2012, para ejercer en el 2013 ya había tenido una disminución de 9 millones de pesos aproximadamente. Esos 9 millones de pesos fueron transferidos al órgano superior de fiscalización del presupuesto que se ejerció en el 2012. Esa es la primera entrada al revisar el presupuesto que nosotros encontramos. Posteriormente, en base a los requerimientos que nos estaban llegando de las facciones, de las diversas direcciones, y del comportamiento del gasto que tuvimos en enero, nos dimos a la tarea de hacer una serie de análisis financieros y nos dimos cuenta que nos iba a hacer falta dinero, nos percatamos de eso. Informamos al presidente de la Junta de Convención Política, el diputado Rafael de Balboa, le hicimos su conocimiento, el diputado preocupado para que se cumplieran los compromisos, tanto laborales, tanto de operatividad del propio Congreso, cuando fuimos a la Secretaría de Planeación y Finanzas con el licenciado Lamoyi, expusimos la problemática que se nos iba a presentar durante el transcurso del año. Él envía esa información al Comité de Financiamiento Público. Posteriormente, nos citan a la Secretaría de Finanzas, dos o tres días estuvimos, nos hicieron una revisión, nos hicieron unas prioridades financieras, determinaron al final de cuentas que sí iba a ser posible, que sí necesitábamos esa ampliación. Sin embargo, creo que es importante, Roberto, que nos metamos un poco al detalle. Esto es cómo determinaron la necesidad de los 30 millones de pesos, es decir, cómo llegaron a esa cifra. ¿Por qué 30 millones de pesos? ¿Cuáles serían los rubros en los que estarían distribuidos este recurso? Bueno, como le decía, ¿no? De entrada, ya teníamos una disminución de 9 millones de pesos. Las necesidades que nos estaban llegando, de las diversas direcciones, de las fracciones parlamentarias, de los propios diputados, y de la contratación de personal que sería propio para las actividades legislativas de los mismos. Hicimos las corridas financieras, como le mencionaba. Sí, pero si nos pudieran abundar, ¿cuáles, por ejemplo, fueron los rubros o partidas presupuestales que le dieron ampliación o suficiencia por los 30 millones que le otorgaron como ampliación de manera interna en su control presupuestal que lleva el Departamento de Presupuestos de la Dirección de Finanzas? Mire, de entrada, no nos dieron los 30 millones de pesos en una sola exhibición. Nos los están dando de manera diferida, de febrero a noviembre, 3 millones de pesos. Los mismos se integran al gasto. ¿Cuál es el gasto? Los servicios personales, estamos hablando de pago a sueldo personal de confianza, de base, canastas básicas, quinquenios, y las demás prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores, incluido lo que es el fin de año. A mí él se integra en el capítulo 2000 de materiales y suministros, en adquisición de consumibles de cómputo, material de limpieza, papelería, en lo que recuerdo en este momento, ¿no? En lo que es servicios generales, pago de luz, agua, teléfono, arreglamientos, prestaciones de servicio. En sí, en sí, no se aplica a una partida determinada, sino que se integra el gasto total del Congreso y conforme a las necesidades que vamos teniendo mensualmente, que varían de mes con mes, ahí es donde se distribuye el gasto, ahí es donde se distribuye los 30 millones de pesos. Ahora, 30 millones de pesos significa casi el 10% de aplegación presupuestal, muy por arriba del índice de inflación, por ejemplo, en los casos que traían de gasolina, el incremento que no estaba considerado, el de servicio eléctrico, es una cifra muy alta. Así es, es una cifra considerable, pero las necesidades nos llevaron a eso, las necesidades propias del Congreso, el Congreso es un ente que tiene vida, y que tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene un pie, y que necesita nutrirse. Al momento se ha venido cumpliendo en tiempo y forma todos los gastos ingerentes, que se nos van presentando. ¿Pero es principalmente gasto corriente lo que se está invirtiendo? Gasto corriente se está invirtiendo, la mayor parte de esos 30 millones de pesos, así es. Bien, ¿por qué omitieron informarlo en el portal de transparencia en las actualizaciones del primero y segundo trimestre de la información mínima de oficio? No, o sea, mire, no es tanto que lo hayamos omitido, en su momento, en su momento, este... Lo publicaron hasta el tercer trimestre, si ustedes empezaron a recibir los recursos de dicha ampliación, el 20 de febrero, según puede observarse en el listado de administraciones de recursos que subieron del tercer trimestre con fecha 10 de octubre. ¿Por qué entonces no se publicó en tiempo y forma? Nosotros los tuvimos reflejando en los estados financieros que se informan mensualmente al órgano superior de fiscalización desde el mes de febrero. Y si estaban haciendo eso, ¿por qué no en la página de transparencia de cara a todos los ciudadanos? Ah, porque se informó, se estuvo con la Junta de Coordinación Política y se había metido una reserva, una reserva de información. Estaba vigente esa reserva de información, a la fecha, esa reserva ya no existe. ¿Por qué entra esta reserva? ¿Qué querían ocultar? Porque cuando uno se reserva información, esto es, no quiere informar. Y se tiene, con las denuncias, incluso de los propios diputados de la bancada del PRD, de algunos, como un congreso que está en la opacidad, que no tiene transparencia. Ustedes reservan información que tendría que ser pública. Si la tenían, si la estaban informando al órgano fiscalizador, ¿por qué no la presentaron directamente a la página de transparencia? Bueno, esto, en la ley de fiscalización, dice que no se puede dar información mientras no esté calificada la cuenta pública. Esta práctica también se hacía en legislaturas anteriores. Mientras, mientras la cuenta pública o el ejercicio fiscal del 2013 no haya terminado, entonces la información debe de ser reservada. Pero entonces no me cuadra, porque ustedes publicaron esta información en el tercer trimestre, donde todavía no estaba calificada la cuenta pública. Subimos la información, subimos la información de los 30 millones de pesos. Es mínima de oficio, ¿sí? En un principio, como le mencionaba, no se hizo porque existía un acuerdo de reserva. Bien, entonces la justificación es por la reserva. Así es. Bueno, ustedes dicen que tienen laudos laborales y dijeron que parte de los 30 millones eran para pagar estos. ¿A quiénes les pagaron y qué cantidad es la que pagaron? Sí, se tienen laudos laborales. A la fecha se lleva pagado más de un millón de pesos. Los laudos fuertes se nos van a presentar en el 2014, ¿sí? En el 2014, ¿sí? Tenemos un oficio del director de... Que están en proceso y tenemos un oficio del director jurídico en el cual ya nos informó que vamos a necesitar aproximadamente 17 millones de pesos. ¿A cuántos trabajadores les pagaron hasta el momento? Llevamos... Digo, es que sabemos de trabajadores que no les han liquidado, aquí se ha expuesto, es más, ni siquiera los han recibido y eso que han realizado plantones en el Congreso. ¿De quiénes estamos hablando? Con respecto a eso, están todavía en proceso. Sí sabemos de los laudos que existen, están en proceso todavía, jurídicamente. Ya hay algunos que ya se han pagado. También se han finiquitado a personal. Tenemos todavía, como dijo el contador, para el 2014 un resolutivo que sería en esta fecha se van a emitir y en la cual nos estamos obligados ya a pagar, a cumplir con los laudos del próximo año. Entonces, de estos 30 millones es mínimo lo que se destinó para pago de laudos, como en un momento dado se argumentó. Los diputados dijeron, algunos nos revelaban. No es que se pidió esta ampliación presupuestal por los 30 millones. O sea, nos tiene que quedar claro que el recurso es para gasto corriente. Así es, el recurso fue para gasto corriente. Bien. Vamos a seguir platicando de este asunto después de la pausa. Son las 9 de la mañana con 28 minutos.